En esta ocasión voy a estar haciendo este termo con efecto humo y glitter. Para hacer este efecto vamos a necesitar una vela, un tenedor y el termo pintado de su color preferido. Ponen el tenedor encima del fuego, comienza a generar humo, vamos a pasar el termo por encima del humo, el humo se va a adherir a la superficie del termo y continuamos haciéndolo así hasta que estemos a gusto con cómo se ve el termo. En mi opinión no quería muchas áreas color blanco, por lo tanto continué hasta que cubrí la mayoría de las áreas blancas. En mi termo yo quiero la parte de abajo de un color diferente, voy a dibujar la línea, utilizo un marcador encima de una superficie plana y muevo el termo para que la línea quede derecha. Luego de esto tomo mi cinta adhesiva doble, la mido, la pego al termo. Ahora voy a aplicar mi pegamento, pueden utilizar cualquier pegamento blanco que seque transparente, algunas personas utilizan la resina directamente. Yo utilizo Mod Podge, me aseguro de dar una capa bastante gruesa, pero sin dejar marcas. Yo también cubro la parte de abajo de mi termo, porque me parece que se ve un trabajo más completo. Ahora voy a aplicar mi glitter, voy a estar utilizando en la parte de abajo, color Rose Gold. Estos colores son de LoveAllBling.com, Rose Gold en toda la parte de abajo. Obviamente la primera capa, siempre va a hacer falta aplicar una segunda capa, porque el Mod Podge o el pegamento es algo que seca bastante rápido, a diferencia de si lo hacen con la resina. Bien, ahora quiero aplicar un color diferente arriba. Le voy a tomar, a quitar el papel a mi cinta adhesiva doble. El color que voy a utilizar ahora es Classy, es un color oro con rosado, y nuevamente es de LoveAllBling.com. Lo voy a aplicar, pero en esta ocasión, como el pegamento utilizado es el de la cinta adhesiva, solamente lo presiono con mi dedo y no le voy a dar una segunda capa. No es necesario cuando es directamente con la cinta adhesiva. Ok, ya han pasado aproximadamente 20 minutos. Voy ahora a aplicar mi segunda capa de Glitter. Nuevamente Mod Podge. Aplico una capa bastante gruesa, pero sin dejar marcas. Le voy a aplicar el Glitter nuevamente. Voy a aplicar Rose Gold. Una vez el Rose Gold haya pasado aproximadamente una hora, voy entonces a mezclar mi resina y aplicar mi primera capa de resina. Luego de aproximadamente 6 horas de mi primera capa de resina, puedo aplicar mi calcomanía. Ustedes lo van a sentir, si está pegajoso no lo hagan, pero si está seco, pueden aplicar el nombre, el diseño que deseen. Luego de que hayan pasado aproximadamente 8 horas, le van a dar su segunda capa de resina. Luego de que hayan pasado 72 horas, ya el vaso está listo para ser entregado o para ser utilizado. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. Si les gusta, por favor, le dan un thumbs up y comparten el link. Gracias. Cualquier pregunta la pueden escribir y con gusto la contesto. Ahora vamos a ver aquí el final del trabajo. Gracias. 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 Gracias.